Bienvenidos, aventureros. Acompañad a este sin-look por las tierras intermedias en Elden Ring. Vamos a intentar pasar por aquí, del tirón. Ahí, ahí, que no nos pueden detener. ¡Hostia! ¡Pero solta! ¡Pero solta! ¿Qué has estado pensando? Ahora que estoy montado, puedo ir lanzando la magia, ¿no? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Vale, es que lo tengo! ¿Lo habéis visto, no? Que tenía los bigotes ahí a tocar. ¡Venga, lobos que caen del cielo! ¡De que sí! Creo que falta uno. Aunque por si acaso... ¡Voy a activar ya esto! Ahí está. ¡Míralo! El que os decía que faltaba. ¿Lo habéis visto? Como nos hemos cargado al grupo entero, se han rellenado los frascos esos. ¡Llave de espada pétrea! Pero que se pueden ir consiguiendo por ahí. ¡Uy! Cabaña de colina tormentosa. ¿Y esta señorita? Todo el mundo ha sido injertado. Todos los que vinieron conmigo cruzaron el mar en mi nombre y lucharon por mi sangre. Es una especie de noble. Y para todos los que les arrebataron los brazos, las piernas y hasta las cabezas... Ah, espera, ¿igual es el que nos atacó al principio? ¿Habéis sabido, si estás agregado por la espada, te has become una chrysalid? Es bastante un lago cuando piensas sobre eso. Estás todos en tu propio, ¿no? Y vas a ir a la casta de Stormvale. Entendido por el que en el blanco, creo que es. Oh, has venido a ser uno con la espada. Bueno, eso nos hace dos peces en un pod. Pero no tengo tu corredor. Es asombroso, ¿sabes? Tener tus brazos cortados. ¡Hombre! Sería lo suyo. Quiero ser como a todos otros, pero estoy demasiado asombrada. Estoy nada más que un traje. Le gustaría ser una especie de injertada también. Oh, lo sé. ¿Puedes llevar a este pequeño conmigo? Tenizas de espíritu de medusa. Lo dice porque soy mago. Creo que soy mago, el pequeño. Oh, vale. Con un cuchillo de afilar podrás usar las cenizas de guerra para personalizar habilidades en las armas de los lugares de gracia. Un arma solo puede tener una habilidad. Se eliminarán todas. Añadir afinidades. Con un cuchillo de afilar podrás usar afinidades a tus armas. Vale. ¿Me está atacando? Sí. Hay uno que me está atacando desde ahí. Y ya está lejos. Y aún así me da. ¡Ay! Ah, fantástico. Tiene una... Hostia, no me jodas. Bueno, ahora sabemos por qué está ahí la anfigie. Me voy a pasar por aquí en medio. Vale, aquí no puedo entrar con ella. Pantolete. Pantolete. Caeta. Y grebas. Al final con la tontería me podía convertir en un soldado de verdad. ¡Ay! No he utilizado la semilla esa dorada que hemos encontrado. Para aumentar el número de usos. Me faltan runes para sobre este nivel. Viales. Añadir una recarga al vial. Sí. No tengo lágrimas sagradas. Bueno. Lo de la misión. Principal. Vale, pues venga. Sigamos. Símbolo de invocación. ¿Este no es el escenario? ¿Donde aparece ese que tiene como ocho brazos y no sé qué más? Uf, la que me espera. Bueno. Vamos a intentarlo. No me ha salido nadie por el momento. Pero yo diría que sí, ¿verdad? Que eres el mismo que el del trailer que sacaron, el gameplay o lo que sea. Efectivamente. No me ha salido. No me ha salido nadie. No me ha salido nadie por el ritmo. El sueño de la ambición. Alguien debe extinguir tu fuego. Deja que sea Margit the Fell. Mala elección. ¿Dónde está sacando los martillos? ¿Dónde está sacando los martillos? ¿A que no me lo paso la primera? Ah, pero que además puede lanzar solo uno. Según le convienga. Alucino. Bueno, ¿eh? Sabíamos que no iba a poder con él. Pero... He ido mucho más lejos de lo que esperaba. Esta vez ni siquiera me ha matado el jefe. Me he caído. 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 Gracias por ver el video